Hola Géminis, espero que estés muy bien. Hoy vamos a estar haciendo tu lectura para el mes de abril. Vamos a ver qué mensajitos, qué recordatorios quiere el universo hacerte llegar para este mes. Si no te has suscrito todavía a mi canal, te recomiendo que lo hagas. Voy a estar posteando todas estas lecturas, no solo a principio del mes, sino a medio mes también. Las tengo en inglés y en español, por si también hablas inglés y te llama la atención recibir más información, puedes hacerlo buscando tu signo en mi canal. Y también les voy a estar dando un montón de regalitos y videos adicionales, así que me encantaría tenerte acá para que veas todos los videos. Bueno Géminis, veamos. Tenemos la primera carta que nos habla de la situación actual. Esta es una carta muy asociada con los signos de aire. Es una carta que nos habla de que ahorita puedes estar en una actitud bastante acelerada. Puede ser que quieras que muchas cosas se den, se manifiesten y tratas de meterle velocidad a todo lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, quieres que todo vaya rápido, puede ser. Puede ser que tengas algún tipo como de propuesta de amor. Aquí hay un corazoncito, nunca lo había visto. Como algún tipo de propuesta amorosa que requiere de ciertas etapas que deben completarse antes de que esa propuesta se dé. Puede ser que ahorita estés tan enfocado en lograr tus metas que sin querer seas un poquito como... Puede ser que te falte cuidado con tus palabras y seas un poco grosero, grosera, sin querer. O sea, como que se te salgan ciertas expresiones que las personas a tu alrededor pueden malinterpretar, diría. A la misma vez, estás como utilizando toda tu inteligencia, tu mente bastante. Pero puede ser que estés experimentando mucha ansiedad, Géminis, este mes. El reto ahorita es que sientes que las cosas no están totalmente en tus manos. Puede ser que sientas que todo realmente depende de que si al universo le da la gana de que algo salga o no. Es como que yo puedo hacer todos mis esfuerzos y yo pongo todo de mi parte, pero hay veces que sale bien, hay veces que sale mal. Y la verdad es que no identifico qué es lo que pasa, cómo puedo controlar esta rueda de la fortuna. Cómo puedo hacer que la fortuna siempre esté a mi favor. Siento que a veces va a mi favor y a veces no. Y esto me genera mucha ansiedad. Tu mente tiene mucha ansiedad este mes, demasiados pensamientos. A la hora de irte a dormir te sientes muy ansiosa. Puede ser que tu mente esté nula con overthinking, como pensando las cosas demás. Miles de pensamientos de qué va a pasar, si esto, si esto, si esto. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasa si digo esto? Ay no, que dije esto. O sea, es como mucho, mucho como enjambre mental, yo diría. Y para esto, ya sabiendo que te puedes estar sintiendo así en el mes de abril, yo te recomendaría tener como un par de estrategias en cuanto a la ansiedad, cómo controlar la ansiedad para que eso se regule. Hacer ejercicio ayuda muchísimo. Entrenar una vez al día, ir a caminar. Bajarle un poco la cafeína también puede ser muy beneficioso, estar bien hidratado, hidratado. Porque la ansiedad sí puede, siento yo, llevarte a este estado de velocidad en la que puedes pasarle a las otras personas por encima sin darte cuenta y crear un poco de conflicto. A la vez tenemos acá que el mensaje vendría siendo que evalúes mucho de dónde estás haciendo las cosas. Siento que hay un factor inconsciente aquí que puede estar afectando este flujo de la rueda. ¿Qué significa para ti si todo lo que quieres que salga bien salga? O sea, si todo sale bien, ¿por qué te da miedo que todo salga bien? ¿Te da miedo la nueva responsabilidad? ¿Te da miedo el compromiso? ¿Te da miedo la necesidad de comunicación? Si todo sale bien, ¿qué estaría mal? Es lo que estoy tratando de decir. Te lo digo porque lo que veo es que con esta carta, esta carta siento que siento que tu deseo está presente. Lo que tú quieres se puede dar perfectamente. No hay ningún problema. Está disponible para ti. Está totalmente disponible para ti. El universo te apoya. Pero tus actitudes, tus decisiones, tus hábitos, tus zonas de confort te están estancando y no están permitiendo que esta rueda avance. Y por eso te sientes así. No te sientes así porque las cosas no se dan. Te sientes así porque sabes que de alguna manera te estás bloqueando a ti misma. Es interesante. A la misma vez en tu pasado cercano has tenido mucha abundancia, mucha prosperidad, mucha paz, experiencias bonitas, aventuras bonitas. has tenido un camino lindo estos últimos meses. Y ahora sientes como esta necesidad de ponerte la armadura y de quizás luchar por algo que quieres. Pero siento que hay factores inconscientes dentro de ti que están saboteando tus esfuerzos. terapias. Sería muy positivo encontrar a alguien que te ayude con estos temas. Terapias energéticas, psicológicas, lo que sea. Cualquier tipo de experto que te resuene, que te pueda ayudar a ver por qué las cosas no están saliendo como a ti te gustaría que salieran. Siento que hay un bloqueo muy, muy puntual a nivel inconsciente para algunos Géminis. No sé si esto va para todos. No sé. Yo estoy a la orden por si alguien quiere trabajar conmigo. De paso. Pero siento que ahora estás como en esa energía. Como que voy con todo. Voy a usar mi intuición, mi poder, mi fortaleza, mi protección, mi conciencia. Para ir hacia donde quiero. Ahora, en el futuro cercano tienes la carta de la justicia. Que es una carta muy positiva para tener en el futuro cercano. Si sientes que las cosas han sido injustas. Si sientes que las cosas no han salido como tú quieres que salgan. Porque han habido obstáculos externos, influencias de personas externas. Cosas externas a ti que no han sido justas. Y que han generado este conflicto dentro de ti. En el futuro cercano vas a tener la oportunidad de set the record straight. Como de nivelar la balanza. Y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Déjame ver cómo puedo corregir esto. Porque el problema no está en qué se da o qué no se da. El problema es más en el fundamento. En la estructura de la situación que se está dando ahora. O sea, el problema tú lo estás tratando de solucionar. Pero no es un problema que tú tienes la responsabilidad de solucionar. El problema es que la responsabilidad haya caído en ti. Y no en otra persona. No sé si esto aplica para todo el mundo. Puede ser que aplique para ti. Para otros no. Pero esto va muy puntual para alguien. Se van a poder cambiar contratos, escrituras. Las cosas que están a nombre de una persona. Si no corresponde se pueden cambiar a nombre de otra. Todo se va a ordenar a nivel legal. Nivel de papeleo. Nivel de escrituras, nombres, contratos, papeles. A tu favor. Lo cual es muy positivo. Pero tú todavía no ves esto. Tú no ves... Tú no ves... Esta situación. Tú ahorita estás sintiendo que es una situación injusta. Que tú tienes que solucionar. Pero la única solución que en realidad necesitas. Es arreglar este error. Me parece importante. Pero tu abundancia, tu bienestar, lo que tú quieres. Todo está 100% ahí para ti. Está disponible. Pero tienes que pasar por este proceso primero. Y encima de todo, tenemos The Magician. Esta es una carta del mago en español. Que nos habla de que todo está en tus manos. De que por más que sientas que todo está fuera de tus manos en realidad. Tienes los cuatro elementos. Fuego, tierra, agua y aire a tu disposición. Para que tú crees... Puedas crear lo que tú quieras crear. Y tu entorno te lo está como tratando de recordar. Que tú tienes poder. Que tú tienes la capacidad de ajustar esta situación. Así que bueno, Géminis. Espero que esto haya sido muy útil para ti. Acuérdate de suscribirte al canal. Voy a tener más lecturas el próximo mes. Todos los meses, en realidad. Voy a tratar de hacer la lectura completa para cada signo en español. Y bueno, como saben... Y si no lo saben ya, pues... Mi canal en realidad es en inglés, la mayoría. En inglés tengo de todo. Así que si hablan los dos idiomas, bienvenidos. Pueden pasar por allá. Y si no, no te preocupes. Porque igual voy a estar posteando las que son en español todos los meses. Así que bueno. Les mando un abrazo, Géminis. Y espero que tengan un súper lindo mes de abril. Gracias. 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 Gracias.